¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro. Gracias por acompañarnos. Estamos de nuevo en un encuentro alternativo que organizamos desde la Fundación Alternativas. Como sabéis, la Fundación Alternativas es un think tank independiente, progresista, que está calificado como entre los 100 primeros del mundo por el ranking que organiza la Universidad de Pensilvania. Y bueno, venimos haciendo esta serie desde el confinamiento, esta serie de encuentros alternativos que esta vez, en esta ocasión, hemos querido dedicar a la cultura. Le hemos puesto por nombre Retos y Oportunidades para la Cultura en el post-COVID-19. Y hoy tengo aquí a un montón de amigos que nos acompañan, profesionales extraordinarios del sector, que os quiero presentar. En primer lugar, por aquí veis a Silvia Marzó, que es una actriz de larguísima trayectoria que conocéis todos muy bien, que tiene cantidad de premios en teatro, en televisión, y el Departamento Cultural de Triodos Bank, que es una banca especializada también en proyectos culturales y en cultura, que ya nos contará cómo funciona y en qué consiste. Tengo también a Rafael Lambea, que es director general de CreaSGR, y CreaSGR, que es un nombre que está sonando mucho últimamente por aquí, y sabéis que es una entidad financiera, pero es una entidad financiera de lucro, que está sujeta también a la supervisión del Banco de España, y que lo que hace es avalar proyectos culturales, la financiación de proyectos de pymes del sector cultural, y que nos contará también cómo se plantea él este post-COVID y qué desafío se encuentra. Más adelante, a lo largo de la conversación, se van a incorporar Marilu Gutiérrez, Jordi Nobel, y os tengo que decir que tenemos que perdonar a Adriana Moscoso porque se ha excusado en el último momento por un asunto personal urgente que ha tenido que atender. Así es que estos días son así de complicados, tenemos que ser comprensivos y le deseamos que se recupere todo pronto, y bueno, habrá otra ocasión seguramente para compartir con ella nuestras preocupaciones. Así es que quiero empezar el encuentro y la conversación con todos vosotros, que voy a lanzaros una serie de preguntas, conversaremos sobre una serie de temas que nos preocupan, pero también quiero que participe la audiencia, que puedan lanzarnos preguntas, sus preocupaciones. Recuperaremos esas preguntas a través del chat y la sección de preguntas y respuestas que veis también en el menú, y bueno, iremos lanzando, como viene siendo habitual en estos encuentros, encuestas que podéis ir consultando y respondiendo también con vuestras opiniones para poder ir un poco también contextualizando el debate con las opiniones de la audiencia. Voy a empezar por Silvia, porque quiero que nos cuente cuándo tiene previsto volver a escena, este proyecto que se ha visto un poco truncado, porque en las artes escénicas habéis sido los primeros también que habéis sufrido el cierre de la actividad. ¿Cómo te planteas la vuelta y cuándo tienes pensado volver? Y todos estos proyectos que estabas trabajando, porque también estás en televisión, con una serie televisiva, que creo que también está sufriendo los efectos de esta pandemia. Cuéntanos un poco, Silvia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, ante todo, me alegro mucho de estar aquí, gracias por invitarme. Sois un equipo estupendo y he participado en otras ocasiones, pero en esta ocasión, lamentablemente, es por un tema bastante dramático para nuestro sector. A ver, yo puedo hablar desde el punto de vista de actriz y desde el punto de vista de productora. Desde el punto de vista de actriz me he visto parada, de repente, porque estaba grabando una serie que se llama El secreto de Puente Viejo. Estábamos a punto de terminar las grabaciones, puesto que la serie ya tenía una fecha de finalización. A finales del mes de marzo teníamos que terminar. Pero tuvimos que cerrar de golpe el día 13, que es cuando se declaró el estado de alarma y de alerta y no pudimos seguir. Digo que no pudimos seguir porque no hemos podido terminar los capítulos que nos quedaron por hacer. Y tampoco podíamos esperar. Durante estos dos meses, la empresa, la productora, ha estado negociando el ERTE, ha estado haciendo todas, pero al final no ha podido acogerse con nosotros, con los actores, porque nosotros tenemos un contrato en el que, por cese de obra, por terminación de lo que es la obra, no podemos tener esa... porque no vamos a continuar. Si fuéramos a continuar, sí que podríamos haber hecho el ERTE con nosotros. Pero vamos, que la empresa está... ya no vamos a seguir grabando. Y en cuanto a la obra teatral, pues lo mismo. Ahí soy productora también. Soy productora, pero no teníamos... Nosotros también los actores trabajan por obra, se les da de alta y de baja en cada bolo, en cada representación, y también los contratos son por obra. Lo que pasa es que ahora mismo no sabemos cuándo vamos a poder volver, porque todo dependerá de las medidas que se aprueben sanitariamente y de todos los acuerdos que se establezcan con esta comisión que se ha creado tan importante para todo el colectivo en el que está FAETEDA, está la Unión de Actores, está la Asociación de Distribuidores Teatrales, en fin, hay una serie de asociaciones que todas pertenecientes al mundo del espectáculo que han creado esta comisión para establecer cómo poder volver a la actividad, porque ahora mismo es inviable. Yo calculo que hasta septiembre, a no ser que sea un espectáculo al aire libre, con muchísimo espacio para que el público pueda estar a dos metros los unos de los otros, por familias, ¿no? Pero luego queda la parte actual. Es muy complicado. Luego, si queréis, desarrollo un poco más este tema. Sí, vamos a verlo después más despacio, porque la verdad es que el desafío que tenéis es bastante grande, porque hay que plantear muchísimas cosas. No solamente que se puedan ocupar los espacios y los teatros y tal, sino también que el público se anime a acercarse a los auditorios, a los teatros, y hay miedo de estar y de compartir con otras personas de fuera de su burbuja, de su núcleo. Vamos a ver ahora, Enrique, cómo lo ve, desde el sector del libro, porque la recuperación del libro y de las librerías también necesita un poco verse impulsada, porque no podemos olvidar que el año que viene España es país de honor en la Feria de Frankfurt, que es una, si no la más importante del sector en el mundo, y claro, no podemos llegar así en estas condiciones. Tenemos que recuperar un poco el músculo de esta que ha sido una de las grandes banderas representativas de la cultura en nuestro país, ¿no, Enrique? ¿Tú qué crees? ¿Llegaremos a Frankfurt en buenas condiciones o cómo lo ves? Bueno, todo depende. Muy buenas tardes y gracias por invitarme y por hacerme partícipe de este debate. Y, bueno, pues intentar aportar un poco, no sé si de idea o de, por lo menos de aliento, ¿no?, a lo que pueda ser mi sector y a todo el mundo de la cultura que nos encontramos ahora mismo. Pues eso, un poco flojos, ¿no? Bueno, en el caso del sector editorial, yo creo que depende mucho del estímulo que venga de la parte de la administración. Para que os hagáis una idea, en el año 2008, en la crisis del 2008, a nosotros se nos produjo la tormenta perfecta y desde el 2008 al 2018 nuestro sector se contrajo ya casi un 50% en diez años. Es decir, principalmente provocado por la falta de inversión y de compras por parte de las instituciones y de las bibliotecas, ¿no? Bibliotecas de todo tipo. Es decir, lo primero que se hizo con la crisis del 2008 fue cortar de golpe las compras de libros y eso se le unió a lo que pudo ser, pues lógicamente, la crisis que tuvieron los particulares y, pues lógicamente, eso nos llevó a una situación, bueno, que hemos venido padeciendo todos estos años. El sector ya era un sector contraído, por así decirlo, es decir, un sector que se ha venido preparando para, con realidades, pues muy de batalla, muy de trinchera, no son estructuras muy grandes. Estamos hablando de empresas pequeñas, familiares, con dos, tres trabajadores, en el caso de las librerías estoy hablando. Y, bueno, pues su posibilidad de salir adelante dependerá de que exista, sabemos que el estímulo por parte del público va a estar, por lo menos en un principio, pues complicado, pues porque la situación en la que todos nos estamos enfrentando es una situación complicada, pero si podemos recuperar parte de todo ese acervo cultural que se ha dejado de incorporar a nuestras bibliotecas, que son un servicio público esencial, yo lo considero uno de los servicios públicos más importantes que tenemos y que ha sido durante muchos años, pues prácticamente abandonado, ¿no? Si podemos recuperarlo, yo creo que ahí estaríamos en una situación de partida importante. Para eso necesitamos que haya reformas, pequeñas reformas legislativas y voluntad política de hacerlas. En principio no nos consta que no la haya, sino que se está trabajando en ellas. Entonces, bueno, pues sí, además de eso, luego se le puede unir a lo que hemos dicho, bueno, pues que las bibliotecas puedan comprar y sobre todo en las pequeñas y en las librerías de proximidad, a través de grandes concursos, pues podremos aguantar un poco más. Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ir viendo un poco, ya vamos identificando un poco los problemas que se está encontrando el sector de las artes escénicas, el sector de las librerías y un poco del libro. Y entonces le quiero preguntar ahora a María, a María Coronado, que trabaja en Tríodos Bank, en el sector cultural de Tríodos Bank, ¿qué es esto? ¿De por qué decide un banco dedicarse a la cultura y cuál es vuestro grado de conocimiento del sector en realidad? Cuéntanos un poco. Bueno, buenas tardes y gracias a la Fundación por contar con Tríodos Bank para este debate. Y por qué un banco como Tríodos Bank decide, o sea, la cultura, mejor dicho, es una de las líneas estratégicas del banco. Esto es desde origen. El banco se constituye en 1980 en los Países Bajos y desde entonces tiene tres líneas estratégicas de financiación. Una es todo el sector medioambiental, el sector social y el sector cultural. Entonces, está dentro de la propia constitución de los propios estatutos, del propio ADN del banco, el tener a la cultura como un valor estratégico, o sea, como un sector estratégico. Y el por qué es porque el modelo de negocio que nosotros desarrollamos es el de banca ética, es el de banca transparente y dentro de este modelo de negocio consideramos que la cultura es esencial para el desarrollo de una sociedad sana, equilibrada, justa y que nos haga a todos un poco mejores, ¿no? Pero María, tú hablas con conocimiento porque tú en realidad vienes del sector de la cultura, no es que seas ni economista ni financiera así de formación pura, sino que vienes del sector de la cultura, ¿verdad? Sí, sí. O sea, yo mi background anterior a estar trabajando en el anterior dos bancos es del sector de la cultura. He trabajado en artes escénicas un tiempo, bastante tiempo en producción audiovisual y hay un momento en el que el banco, precisamente por tener esa línea estratégica de la cultura, digamos que quiere incorporar a alguien que... ¿Me estáis viendo? Es que se me ha ido de la pantalla. Sí, se ha quedado... Te has quedado fija, pero te vemos. Vale, vale, me he ido. Entonces, digamos que dentro de la línea en la que nos aproximamos a los sectores, en el banco estamos lo que somos, personas técnicas, que conocemos la cultura, en este caso, como es el tema, desde adentro, y esto lo que nos hace es tener una aproximación mucho más cercana, a entender mucho mejor los problemas, poder empatizar, poder buscar soluciones. Al final, digamos que parte de nuestro valor competitivo es la especialización y de esta manera poderlos aproximar a las necesidades como estamos viendo ahora, como ya fue la anterior crisis y que venimos haciendo y ayudando financieramente en todo este tiempo. Claro, porque ahora nos contarás con más detalle, luego vamos a intentar entender un poco más qué es esto de CO2 y la cultura y cómo se acerca, porque vamos a pasar ahora a Rafael, Rafael Lambea, que ha saltado un poco a la actualidad de todos los medios con esto de aparecer en el Real Decreto Ley del 5 de mayo y, bueno, sabemos que lleváis muchísimos años trabajando con el sector cultural, avalando proyectos de todos los ámbitos, habéis pasado y habéis sorteado muchas crisis acompañando a muchas empresas y a muchos autónomos del sector de la cultura y lo que queremos saber es en este momento, en esta crisis, cómo afrontáis la vuelta, cómo os estáis preparando para aguantar esa avalancha, esa avalancha de solicitudes de ayuda y de apoyo y de aval que estáis recibiendo en estos últimos días casi, ¿verdad, Rafael? Sí, pues muchas gracias, Inma, y muchas gracias a la Fundación Alternativas por darnos la oportunidad de visualizar un poco la figura que representa CREA SGR, que como bien dices, llevamos 15 años en el mercado, pero es cierto, y hay que reconocerlo, que no estábamos, no éramos tan conocidos como deberíamos, sobre todo en el sector cultural. Para resumirlo muy rápido, CREA SGR es una sociedad de garantía recíproca, que tiene un nombre muy raro y muy extraño, pero el fondo es muy sencillo. Es una entidad financiera que se dedica a dar avales, los famosos avales y las famosas garantías que ahora mismo tanto están en boca de todos, para que la pequeña y mediana empresa o el autónomo pueda acceder al crédito que necesita. Eso, digamos, que ha sido nuestra labor hasta hace tres meses, cuando nos hemos encontrado con esta situación, que esto ha trastocado la estructura total de la sociedad. Primero, porque efectivamente nos estamos encontrando con un problema prácticamente de supervivencia. O sea, ahora mismo ya no estamos hablando, por ejemplo, comentaba Silvia, que tiene sus proyectos que han quedado parados o que hay otras productoras cinematográficas que tienen en marcha la posibilidad de rodar una película, pero ahora mismo ese no es el problema. El problema es ahora mismo salvar las empresas, conseguir que la empresa, la pyme o el autónomo tenga la liquidez suficiente para aguantar esta situación que se nos avecina y que probablemente nos dure hasta el año que viene, porque el sector cultural es uno de los más afectados por esta crisis, porque ha sido de los primeros que ha entrado y de los últimos que va a salir. Entonces, digamos que nos hemos tenido que cambiar la gorra y por un determinado momento olvidarnos de proyectos y decir cuál es la única manera posible de salvar a las empresas, porque el objetivo básico es que las empresas sigan vivas cuando todo esto pase. Probablemente todo vuelva a la normalidad dentro de un año y las empresas vuelvan a tener sus proyectos y la gente vuelva al teatro y vuelva al cine y se puedan volver a hacer los espectáculos a los que estábamos acostumbrados, pero ahora mismo la base de todo es la liquidez para aguantar, para que las empresas no quiebren, no desaparezcan y no se vayan a concursos de credores y cuando todo esto acabe nos encontremos con un panorama desolador, que es que no haya ninguna empresa del sector cultural. Entonces, eso era un reto absolutamente fundamental que teníamos que acometer inmediatamente, además de forma urgente, porque el problema de liquidez no espera, las nóminas no esperan, los pagos de alquiler no esperan, la luz no espera, los teléfonos no esperan, entonces había que hacerlo cuanto antes. Entonces, simplemente ya para resumir, recordaros que la Unión Europea ha declarado el sector cultural el sector de especial protección, por lo tanto estamos cumpliendo con una obligación de la Unión Europea y todos los países de la Unión Europea, hablo de Francia, hablo de Alemania, hablo de Italia, hablo de los grandes países, han entendido que la cultura es fundamental para seguir con el desarrollo económico de un país, por lo tanto nos hemos agarrado a esa bandera y el Ministerio de Cultura ha entendido que la única manera de poder conseguir que las empresas del sector cultural, que son específicas, que son diferentes, es cierto, hay que reconocerlo, sois raras desde el punto de vista financiero, no gustáis al mundo financiero normal. Pero eso es una leyenda, Rafael. Es una leyenda y yo te puedo asegurar que es una leyenda porque llevamos 15 años conociéndoos, pero para el sector financiero tradicional, no te creas que ha terminado de ser una leyenda todavía, es decir, todavía tiene su rectemor con el sector cultural, hacía falta una herramienta especializada. Ahí estás vosotros a defender... El Ministerio de Cultura ha elegido una herramienta especializada porque era la única manera de que la PIB del sector cultural pudiera acceder al crédito. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en ese proyecto, además estamos trabajando de la mano de Tirodos Bank, que es un banco para nosotros fundamental a la hora de acometer un proyecto que es bastante, bastante importante, bastante poderoso. Es la primera vez en la historia, por lo menos la historia reciente de este país, que se crea una línea específica para la financiación de la cultura. Eso hay que tenerlo en cuenta y eso también hay que valorarlo porque ha sido una apuesta muy importante de este gobierno. Entonces, por supuesto, estamos decididos a sacar adelante esta línea y, por supuesto, en este caso, de la mano de Tirodos Bank, porque os recuerdo que yo lo que hago es avalar a las empresas, pero para que recibáis el préstamo, al final necesitamos de los bancos. Para entendernos, tú eres ese señor que acompaña a la PYME cultural o al autónomo cultural, a la entidad financiera, la acompaña, o sea, entre comillas, ¿no? Para decirle, sí, este señor, su proyecto es solvente, es viable, necesita tiempo para respirar y entonces yo doy ese aval por él, ¿no? Porque es un desconocido para la entidad financiera tradicional y, en este caso, por eso se cuenta con Tirodos, que tiene también más experiencia en esa cultura. Mira, os quiero contar el resultado de la encuesta que se ha lanzado, la pregunta que se ha lanzado primera, sobre si has disfrutado de algún evento cultural online durante el confinamiento y el 86% de la audiencia ha respondido que sí. Pero bueno, ya veremos un poco y hablaremos también de en qué condiciones se ha disfrutado de esa oferta cultural online, porque es un arma de doble filo en algunos casos. Pero bueno, yo es que quiero que nos cuente alguien de primera mano, alguien que haya trabajado con CREA y haya entendido, o sea, para que podamos entender o la audiencia que tenemos hoy con nosotros nos pueda entender mejor de qué significa para un proyecto cultural, para una pyme o para un autónomo de la cultura acercarse a una entidad como vosotros. Y por eso le estamos dando entrada, como veis por ahí en la pantalla, Marilu Gutiérrez, de Amiguetes Entertainment, que lleva muchos años también trabajando con vosotros. Es la productora de Santiago Segura, como sabéis, pero Marilu también lleva muchos años metida en esto, porque además de producción cinematográfica también se dedica a otra serie de proyectos que quiero que nos cuente. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás? Hola, no sé si me veis bien. Sí, pues la verdad que me ha hecho mucha gracia porque os estaba escuchando y he escuchado a Rafa, que decía, para las entidades financieras sois raras, las productoras de cine, y efectivamente esa es un poco la sensación con la que nosotros nos sentíamos. Tú cuando vas a un departamento de riesgos, de un banco normal, que no sea Triodos y salvando las distancias, porque es verdad que Triodos es una banca ética y que el hecho de que tenga entre sus estrategias la cultura, pues dice mucho de lo que es Triodos, lo normal es que tú llegarás allí con tu planteamiento de que voy a hacer una película y te decían, vale, esto es fenomenal, pero esto es papel mojado. Es decir, tú me dices que te van a pagar este dinero en la televisión si los actores no se mueren, si el guionista no se muere, si consigues rodar en estos lugares. O sea, yo voy con un cuento y tú me dices que este cuento se va a hacer realidad si tú quieres que yo te lo financie. Y nos miraban, pues mal. Claro, cuando tú vas a través de la SGR, una productora como la nuestra, hablo más de la que tenemos Santiago y yo, Bofinger, pero también pasaba con amiguetes al principio, pues que, claro, es una pyme, es una pequeña empresa, y tú llegas a SGR y tienen una sensibilidad especial que no tienen los departamentos de riesgos de las otras entidades financieras. Tú llegas allí y ellos parten de la base de que entienden lo que tú les vas a contar antes de que se lo cuente. Es decir, ellos ya saben que en realidad el riesgo que tenemos de que las películas no se hagan es un riesgo muy bajo, porque si luego tú tiras de la banca y tiras de la morosidad que hay en nuestro sector, es una morosidad muy pequeña. Luego imagino que Rafa lo podrá contar. Pero Marilu, ¿vosotros por qué os acercasteis a CREA? ¿De dónde salió? ¿Cómo os enterasteis de que existían? ¿Y por qué os acercasteis? ¿Y cuándo fue? Porque creo que fue hace bastante tiempo ya. Sí, Rafa ha dicho que llevan funcionando 15 años. Pues yo diría que llevo como 10 años funcionando con ellos. Es verdad que en el mundo, en el cine, ellos están muy vinculados a EGEDA y están muy vinculados al Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, que es el IKA. Y nosotros como productores de cine trabajamos diariamente con el IKA y con EGEDA. Entonces, para nosotros, digamos que el acercamiento al sector desde el punto de vista de la producción cinematográfica fueron ellos los que se presentaron a nosotros y no al revés. No los tuvimos que buscar, ellos se nos presentaron. Yo ahora mismo que estáis un poco enfocando esto hacia el mundo del libro, les animaría mucho a que los conozcan y empiecen a trabajar con ellos. Porque, te digo, tú cuando te analizan ellos, al final tú la documentación de riesgo se la tienes que dar a la SGR y son ellos los que te van a analizar el proyecto. Te van a pedir igualmente que te pediría un banco la documentación contable y la documentación fiscal que te pedirían de cualquier banco al que fueras, pero lo van a ver desde un punto de vista de que entienden tu negocio y de que tienen la sensibilidad hacia la cultura. Entonces, una vez que te han concedido ese aval, ya el banco te lo analiza de nuevo, pero con el aval de la SGR que no tiene ningún riesgo. En nuestro caso concreto, en el cine, y no sé si es esa palabra a otras, podría ser esa palabra al libro, de las comisiones que ellos cobran, hay una comisión de aval que el primer año es de un 1%, que en el caso nuestro, el ICA subvenciona el 0,75% de esa comisión. Con lo cual, también eso es una ayuda que hace posible que puedas afrontar también esos costes. Y luego, la SGR entiende muy bien, como dicen ellos, como somos raros, lo que te hacen es un poco de papá y de cuidarte. Es decir, tú tienes que pagar unos intereses durante la vida de ese préstamo y ellos lo que hacen es que te pignoran esos intereses desde el principio. Te dicen, mira, para que no te metas en ningún problema, te lo vamos a pignorar y guardar para que tú durante la vida del préstamo puedas ir haciendo frente a los intereses y no se te olvide. Y esto dices, bueno, a ver, ¿a qué empresario se le olvidaría esto? Pues es verdad que es una forma también de ayudarte, ¿no? De ayudarte a que... Claro, porque vosotros trabajáis con todo tipo de proyectos, con proyectos grandes que dan buenos resultados, como os pasó el año pasado, ¿no? Con la peli, pero hay otros proyectos más pequeños, más arriesgados, que también necesitan un poco de ayuda, ¿no? Claro, nosotros el año pasado tuvimos la suerte, porque yo siempre digo que si alguien tuviera la varita mágica y supiera cómo funciona esto, todos seríamos ricos. Tuvimos la suerte de tener la película más taquillera, Padre no hay más que uno, española, pero no es lo normal. Es decir, el cine, pues bueno, la gente ahora mismo tiene un montón de alternativas de ocio y puede ver las películas en su casa tranquilamente en el momento que quiera y es verdad que el cine está, bueno, pues ha bajado la afluencia. Entonces nosotros hacemos coproducciones, ahora mismo tenemos una coproducción con Colombia, que la tenemos parada por el tema del COVID-19 y bueno, pues ahí está la SGR, tenemos coproducciones con Perú, con Argentina, tenemos películas de nuevas directoras, por ejemplo, el año pasado estrenéramos una que fue Que te juegas, es decir, nosotros tenemos otro tipo de cine que no es que tenga más riesgo, porque el riesgo lo tiene todo, nosotros acabamos de hacer la parada no hay más que uno o dos y nos hemos quedado colgados porque teníamos que rodar una secuencia que no hemos podido rodar porque se han tenido que dar los rodajes por el COVID-19. Y creo que Silvia ya lo ha comentado también, que a ella también le había pasado lo mismo con las series. Oye, mirad, es que tenemos muchas preguntas de la audiencia y están hablando, ahora que comentabais lo del libro, hay una ilustradora en nuestra audiencia que dice que ellos sí que se encuentran completamente desprotegidos, ¿no? Y en cuanto a la pregunta que hemos lanzado sobre si conocen o no conocen las ayudas que se han publicado, el 41% dice que no la conoce, o sea, que también nos toca a lo mejor los que las conocemos hacer un poco de pedagogía, ¿no? Al círculo que tenemos más o menos cerca para poder enseñar y decir que intentar salvar al máximo posible de empresas y de pymes para que pasemos esto en las mejores condiciones. Oye, Marilu, no sé, ¿quieres lanzarle alguna pregunta aquí al panel antes de despedirte o quieres hacer algún comentario más? No, yo creo que tenéis un panel que tiene un montón de respuestas que dar a la audiencia y como estamos enfocándonos o estáis enfocándonos más en el mundo también del libro, yo creo que me despido de vosotros y solo animar a que se trabaje con la SGR y con Triodos, claro. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos descubriendo un poco que, gracias Marilu, hasta otra. Vamos descubriendo que no da tanto miedo lo de acercarse al crédito y acercarse a las entidades financieras y demás, pero María, no solamente se trabaja en proyectos audiovisuales o hay muchos proyectos muy diversos que se acercan a Triodos para pediros un poco de ayuda o bien adelantar subvenciones o financiación de algún tipo. Cuéntanos. digamos que nosotros vamos dando servicio a todo el abanico de empresas del sector de la cultura que hay, por supuesto, el audiovisual ya se ha mencionado, el de las artes escénicas, el de la música, la danza, el editorial y todo en toda la cadena de valor de cada sector. ¿Y cuál es el perfil más o menos de PyME o de empresa que se acerca a vosotros? Pues es que es muy variable, varía muchísimo, puedes tener una gran empresa que de pronto te pide un préstamo de 5 o de 8 millones porque van a comprar unos cines, por ejemplo, o tienes una microempresa, una compañía de teatro muy pequeña, igual lo que necesitas son 20.000 euros para un proyecto que van a montar, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido, creo que un poco igual que hace CreaSGR, lo que vamos haciendo son trajes a medida, es decir, damos soluciones financieras haciendo trajes a medidas a las diferentes necesidades que tiene cada realidad. Cada realidad porque dentro de la cultura hay mucho subsector que no tiene nada que ver el sector de la editorial con el sector musical, con el sector del cine, del audiovisual y no tiene nada que ver una gran empresa con una mediana o una pequeña empresa o un autónomo, ¿no? Como se decía. Entonces, nosotros, nuestro, digamos, nuestro cometido, a mí me gusta decir que estamos obligados en el mejor sentido de la palabra a entendernos y a buscar soluciones. Y es que somos tan claros. ¿Verdad? O sea, el sector de la cultura es tan particular que es difícil a veces hacerlo entender, pero, bueno, queremos que nos cuente a alguien que ha trabajado con vosotros, María, desde también hace mucho tiempo, un experto en crisis, si decimos, Jordi Nobel, en The Rock, que lleva muchos años trabajando con esta aventura. Me parece un proyecto, además de que es precioso, me parece una locura, ¿no? El plantear en el 93, sacar una publicación de música en catalán. Jordi, cuéntanos, tú que eres un valiente porque, bueno, a lo mejor tiene algo que ver que tienes una formación así un poco mezclada, ¿no? Entre la economía y la música, conoces los dos sectores y dijiste, me hago aquí un plan de empresa y esto lo saco adelante contra viento y marea. Cuéntanos, Jordi. Hola, gracias por invitarnos. No, a ver, antes Enrique hablaba de la tormenta perfecta, ¿no? que pasó en el 2008. Ya de por sí los proyectos culturales son complicados de explotar por sus peculiaridades. Nosotros trabajamos en el mundo de las revistas musicales especializadas en lengua catalana. Tenemos un pie en el mundo editorial y en el mundo de la música y un poco coincidiendo con Marilu, yo quiero que hay un antes y un después con la crisis del 2008-2009. Hasta ese momento, digamos, había una cierta relación normal, digamos, con las entidades bancarias, con las cajas de ahorros, por ejemplo. A partir de ese momento, nosotros sufrimos un holocausto nuclear más que una tormenta perfecta porque hay la crisis de la crisis económica, la crisis del papel al respecto a Internet, la crisis de la música en relación con el soporte del disco y a partir de ese momento las instituciones financieras convencionales, los bancos y cajas de ahorro que hasta ese momento trabajábamos, pues empiezan a ver que tu negocio es un negocio de riesgo y deciden no dar crédito y en un momento en que hay una crisis más allá del mundo de la cultura, pues que no tengas acceso a crédito es un problema y más cuando trabajas mucho con instituciones públicas que son las primeras que, bueno, en ese momento, al menos aquí en la comunidad que trabajamos, pues también tenían sus problemas de financiación. Y hasta que llegamos a Clio 2, porque, bueno, buscando, nos reunimos con diferentes entidades financieras y, bueno, la particularidad de Clio 2 es que nos preguntaban bueno, ¿y qué hacéis? Y explícame tu proyecto cómo es. Y eso es al menos un tipo de debate que con el resto de bancos pues no los tenías más que para introducir la charla, ¿no? Y, bueno, a partir de ese momento no hablamos tanto de mira, necesito 25, 40, 50, no, mire, tengo este proyecto, ¿cómo lo puedo tirar adelante? Necesitaría esto para poder financiar y a menos con la gente que trabajamos del banco en Barcelona pues hay una cierta relación he podido recomendar el proyecto a otros compañeros editores o incluso del sector musical y nadie ha expresado ninguna queja al respecto o contrario que han llegado siempre a algún acuerdo y recientemente hace muy poco justo antes de confinarnos todos tuve o tuvimos una primera experiencia con Crea porque hay un hay un proyecto en concreto que hace años que gestamos que son los premios en The Rock los premios de la música catalana que se hacen a principio de año y parte de la financiación es con ayudas públicas estas ayudas nuevamente llegan a mediados o a finales de año que por cierto por eso la actividad cultural de este país pasa toda a partir del mes de julio porque en enero o febrero o marzo nadie sabe con qué cuenta lo cual también es un poco creo que debería estudiarse y el hecho de hacer una actividad sin ningún ingreso en firme hace de que Dios me diga vale yo entro pero estaría bien ir del abrazo de una balista y entonces nos presentan a Crea y Crea dice vale yo avalo en parte o prácticamente toda la inversión del proyecto con lo cual a día de hoy de hecho firmamos en plena pandemia el acuerdo con Crea yo he podido sufragar un proyecto estamos a mayo que se hizo el mes de marzo cuando normalmente no podía sufragar hasta septiembre o octubre con lo cual los proveedores que todos son del mundo cultural como mínimo han podido cobrar a tiempo el trabajo que hicieron si Jordi espera un momentín porque ya que tú también estás en el mundo de las artes en vivo yo le quiero preguntar a Silvia que por vosotros que habéis pasado varias crisis porque Silvia en el 2010 estaba con un proyecto teatral Casa de Muñecas de Ibsen con el que se llevó el premio Hercilla y Teatro Rojas a Mejor Actriz aguantó ahí también porque en 2012 se atrevió con Yerma de Lorca que también se llevó el premio como Mejor Actriz el premio Recoletos Meliá en esos años que era tan difícil y tal vosotros sacasteis adelante vuestros proyectos y sacasteis adelante vuestras carreras ¿qué diferencia veis ahora? o sea ¿cómo cómo os lo planteáis? igual que sacamos adelante esos años tan complejos en una crisis muy muy dura también para para el sector ¿cómo lo planteáis? a partir de 2008 la verdad es que fue un antes y un después para todos nosotros yo en estos en estos proyectos que has mencionado era una actriz contratada con nómina no tenía nada que ver con la producción aunque siempre hay una apuesta en cada en cada espectáculo en el que tú te implicas hay una apuesta aunque no produzcas siempre hay un trabajo extra que es la promoción y todo lo que supone hacer una gira por toda España y y no dejar colgado un espectáculo que es una de mis filosofías más prioritarias en mi carrera porque mucha gente solo quiere estrenar en Madrid y luego dejan tiradas las las giras hablo desde desde el punto de vista de actriz porque yo nunca lo he hecho pero también desde el punto de vista de productora pero lo que lo que ha pasado ahora es algo increíble que no estábamos nadie preparados para para esta situación así como el mundo de la música creo que se podrá solucionar de alguna manera y así como también el mundo editorial a pesar de que ya arrastra como decía Enrique arrastra una crisis muy larga pero el mundo del teatro el mundo de las artes escénicas de espectáculos en vivo va a ser catastrófico no quiero alarmar pero hoy precisamente tenía una conversación con Eduardo Galán que es productor y que y que también está en esta comisión que está organizando la pues reunir todos los conflictos y problemas que se van a generar a partir de ahora hasta que todos los protocolos de seguridad se establezcan y y la y la comisión del ministerio de de sanidad decida cuáles son los mecanismos para que se vuelvan a abrir los teatros estaba hablando con él y nos estábamos deprimiendo mutuamente porque ya calculamos que hasta septiembre va a ser inviable excepto espectáculos al aire libre por ejemplo el festival de Mérida que se va a poder hacer se supone que se va a hacer en agosto si no lo han dicho ya lo van a decir pronto porque se ha tenido que suspender siempre se hace en julio y va a ser va a ser se va a tener que hacer a finales de agosto mediados de agosto no saben aún cuándo va a ser posible pero al ser el aire libre y al ser un teatro tan grande con un escenario tan inmenso y con un patio de butacas tan grande en el cual el público podrá estar por grupos de familias podrán estar más distanciados y luego entre un espectador de una fila y la fila de delante también hay un espacio pero no podrán venir las compañías de fuera tendrá que ser compañías sí claro de momento no sabemos qué va a pasar con la cosa internacional eso no lo sabemos el festival de Almagro se supone que también va a padecer este y tampoco sabemos si se va a poder celebrar en julio ahí no estoy enterada pero por ejemplo el conflicto principal en nuestro sector el sector del teatro no va a ser el público porque el público se puede resolver tan sencillo como poner un bueno mascarilla para todo el mundo evidentemente entre y luego limpiar todo todo desinfectar todo lo que es el patio de butacas después de cada función y antes de cada función poner pues los el alcohol para las manos el gel para las manos desinfectante y y el equipo artístico cómo lo vais a resolver ahí está el gran conflicto porque los técnicos sí que pueden ir con mascarillas pero y los actores cómo trabajas con un actor en un escenario a dos metros que es lo que se va a establecer ya dos metros de distancia creo que que quiere decir algo así que acabéis Silvia por favor no no simplemente que el conflicto principal es que el actor no puede trabajar lejos del otro actor y que luego por ejemplo en el periodo de ensayos que es previo al estreno el actor podrá llevar mascarilla no hay ningún problema y se pueden establecer todos los protocolos de seguridad y sanidad y higiénicos habidos y por haber pero una vez que se levanta el telón cómo puedes interpretar yo que sé Romeo y Julieta Yerma Hamlet cómo lo puedes hacer a dos metros no puedes y con mascarilla ya impensable entonces ahí vendrá el conflicto solo se podrán hacer monólogos yo ya me estoy planteando producir un monólogo para las próximas temporadas y ese se te da muy bien Silvia a mí no me gustan los monólogos me gusta pues lo que hago siempre trabajar con mis compañeros en el escenario y en este espectáculo que estamos haciendo ahora 24 horas en la vida de una mujer somos seis en el escenario porque los músicos están en el escenario encima del escenario y los actores también bueno pues yo ya te quería preguntar cómo vas a hacer cómo estás haciendo en casa para mantener ese ritmo que llevas en el escenario con esa obra tan dinámica que te requiere un esfuerzo físico enorme que bueno mantener ahí el entrenamiento diario desde casa tiene que ser complicado pero bueno venga Jordi que te paso la palabra que has levantado la mano ¿querías comentar algo? no, sí simplemente era era para complementar lo que está un poco diciendo Silvia en el caso del sector musical yo creo que esto prácticamente se multiplica porque por ejemplo espectáculos como los festivales que por definición son masivos en el teatro tú puedes organizar una cierta separación porque hay en las localidades en un festival es que la gente lo que quiere es estar junta quiere estar delante para ver y no dejan de ser actos sociales es decir tú vas a un concierto ¿por qué? porque vas con tu amigo con tu pareja vas a tomar una copa sales a cenar es decir es un ritual y el hecho de ver un concierto antes que preguntábamos si la gente había consumido cultura confinada no tiene nada que ver en un portátil que la experiencia es salir y os quiero preguntar también por eso por lo del consumo y Enrique ha levantado la mano pero es que a Enrique yo le quería preguntar ellos dicen que lo tienen muy difícil vosotros en las librerías tampoco lo tenéis fácil pero además tenéis las ferias que es otra de las ferias es justamente bueno nosotros en las librerías imagínate ahora con cita previa la librería es un sitio pues en donde se viene a pasar el rato y a compartir una experiencia ya sea viendo libros tranquilamente hablando con el librero dejándote recomendar y ahora todo pasa por entra vamos dime lo que quieres toma y vete o sea es así es decir lo que es esa parte de nuestro negocio y de nuestra actividad en donde nos dejamos pues un poco llevar ya ha desaparecido y luego por ahora no sé cuando volveremos a a tener yo supongo que en los próximos meses supongo que se abrirán más lo que son los aforos y la posibilidad de tener más cercanía con lo que es el público pero bueno por ahora estamos en estas fases sin poder relacionarnos mucho pero luego están las ferias sabéis que tanto San Jordi como la Feria del Libro de Madrid son dos de los eventos literarios más importantes que hay en Europa vamos lo de San Jordi es en un solo día la cifra de ventas se hace casi el 40% de todo el año en Cataluña y en la Feria del Libro de Madrid pues se llega a un veintitantos por ciento la feria se está trabajando yo presido la Feria del Libro de Madrid nosotros estamos trabajando en un escenario de una feria bueno en el retiro con aforo limitado segura con un control de acceso con pues mamparas en las casetas con bueno y estamos trabajando si por si es una de las opciones que hay muy probablemente nos digan que no se puede hacer o no no lo sé Sanidad en este caso es el que como bien ha dicho Silvia marca siempre el ritmo y te va diciendo lo que puedes hacer y lo que no pero pero sí que este año en esas dos actividades tanto en San Jordi como en la Feria del Libro las podemos dar por bueno por hacer algo testimonial pero prácticamente porque van a ser dos actividades pues eso muy difíciles y complejas es que están están llegando muchas preguntas del público como os decía de la audiencia y me preguntan muchos por los técnicos porque estamos hablando aquí de la parte de la parte artística y muy bien parece que nos olvidamos un poco de los técnicos no quisiera que se llevaran esa idea y me dicen que las ayudas parece que están enfocadas hacia la parte más artística si los técnicos llegan o no llegan Rafael ¿llegan técnicos a pediros ayuda a CREA o son equipos de otro tipo? Sí vamos a ver la línea de préstamos aquí hay un poco de confusión entre línea de ayudas y línea de préstamos ojo no estamos hablando de línea de ayudas en la participación de CREA en CR estamos hablando de préstamos que efectivamente como cualquier profesional cualquier pyme cualquier empresario individual pues tiene que firmar un préstamo y tiene que devolverlo eso es importante dejarlo claro porque ha habido cierta confusión ahora decir esto son ayudas que no se tienen que devolver esto es ayuda directa del estado perdonad es que yo creo que la pregunta iba más dirigida hacia las ayudas esta del decreto del 5 de mayo que los artistas los trabajadores artistas vamos a tener un acceso extraordinario a la prestación por desempleo cuando estemos desamparados y no lleguemos a las cuotas establecidas para cobrar el desempleo y en cambio a los técnicos que también trabajan en los espectáculos se les ha dejado a un lado porque están dentro de otros porque no son artistas porque están dentro vamos a separar vamos a separar por un lado las ayudas por un lado las ayudas y por otro lado la financiación y es verdad que estas ayudas perdón y es verdad que estas ayudas especiales sí que se les ha dejado de lado a todo el gremio de técnicos que pertenecen a las artes a las artes escénicas y eso es lo que voy a decir yo porque también estamos reivindicando su lucha porque han sido ignorados totalmente por el Ministerio de Cultura porque no son artistas entonces no se dedican a las artes escénicas pero no son artistas entonces bueno lo quería simplemente puntualizar sí eso es verdad recordáis que cuando trabajamos en el bueno en el Estatuto del Artista cuando se hicieron todas esas propuestas sobre que se recogieron en el informe para la elaboración del Estatuto del Artista que se han ido después materializando en diferentes regulaciones ahí sí tenía en cuenta al personal técnico también y de estas maneras creo que en la música Jordi los técnicos dices que se percibe de otra manera la situación por ahí no sé no sé cómo lo tenéis no no a ver las empresas de técnicos están todas con un ERTE no no es decir no pueden trabajar y el problema de la música en vivo es que es un sector muy temporal es decir el dinero que mueven las fiestas mayores en los meses especialmente de julio agosto alguna septiembre y lo que son los festivales es prácticamente el 75% de la facturación del sector y en estos conciertos siempre necesitas empresas de estructuras de sonido de luces etcétera etcétera es decir son 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 parte del ecosistema musical yo quiero incidir lo habéis dicho bien una cosa son ayudas a la financiación que son las del corto plazo es decir esta mirada corto pero hace falta una mirada a medio y a largo de todas empresas culturales van a tener un problema de explotación espectacular porque no van a poder facturar prácticamente nada durante este año ya no hablamos de dos tres meses es que no van a poder facturar con lo cual lo que estamos haciendo es aumentando el endeudamiento que es digamos hay una herida y tienes que taponarla sí y la verdad es que la ayuda de entidades o de instituciones como crea es importante pero eso a medio plazo como explicáis las empresas van a tener que cerrar porque la estructura no la puedes mantener a crédito durante todo un año y yo creo que sí hay una cierta concepción de que hay un ecosistema cultural de acuerdo que los sectores seguramente no están coordinados los del cine los de la música y hablamos poco pero al final los problemas son compartidos tenemos las mismas luchas y lo que necesitamos es encontrar de qué manera hay soluciones para poder incluso dar a los ciudadanos ese derecho que tienen que es el acceso a la cultura y que ahora mismo no estamos dando y eso está en la carta magna está en el artículo 44 por tanto por cierto aprovecho ahora que nombras los derechos culturales para decir que hemos publicado en el blog que tenemos en el país un artículo de Beatriz Barreiro sobre el tema que creo que os van a poner el link por ahí por algún sitio para que lo quiera leer y bueno es que me están llegando tantas preguntas de la audiencia que voy a ver si un poco focalizo porque estábamos hablando de las ayudas por un lado que sí es verdad que son ayudas públicas y luego por otro lado está el acceso a la financiación que se produce a través tanto de Tríodos como de Tríodos y de Crea os explicarán el que esté más interesado y se quiera acercar desde cualquier parte de España también a plantear su solicitud de aval en este caso y de financiación pero es que Rafael me preguntan por un lado si los autónomos también se pueden acoger a ese tipo de avales que planteáis en Crea y bueno y un poco en esto que decíamos y las empresas de técnicos que forman parte de ese ecosistema también se pueden presentar a vuestra convocatoria ¿no? Sí bueno eso hay que dejarlo claro porque desde el periodo lo estamos diciendo cualquier autónomo a cualquier empresario individual o cualquier pequeña y mediana empresa del sector cultural tiene acceso a la línea hay veces que cuando hablamos parece que nos estamos dirigiendo solamente a la pyme a la pequeña y mediana empresa a la sociedad limitada el autónomo que factura que cotiza y que bueno pues ingresa tiene sus rendimientos trabajo bueno como un autónomo como un autónomo como cualquier otro de otro sector tiene todo el derecho a participar en la línea de financiación eso sí que me gustaría dejarlo muy claro ¿qué puede ocurrir? que la línea tiene unos límites muy definidos y hay un mínimo y hay un máximo es decir la línea tenía que intentar cubrir a todo el sector cultural que es muy diverso muy complejo y ha sido muy complicado pues al final llegar a un a un acuerdo ¿no? de cuáles eran las cantidades mínimas y máximas de las que nos estamos moviendo en una línea dirigida exclusivamente a la liquidez entonces lo que ocurre es que el importe mínimo del que estamos hablando para la línea de liquidez son 20.000 euros y el importe máximo 100.000 y en algunos casos con algunos autónomos nos estamos encontrando con que tienen bueno pues dificultades para poder demostrar que sus gastos o sus gastos anuales pueden llegar a esos 20.000 euros ahí es cierto que tenemos un problema de abanico podíamos haber cubierto todo el todo el la necesidad de la casuística cultural española pues con la estructura que tenemos y con y con la con el plan que está que está aprobado era imposible hablamos hablamos de un plan de 780 millones de euros en un ecosistema que tiene 140.000 empresas y 700.000 trabajadores vamos a hacer todo lo posible pero había que acotar era imposible técnicamente poder dar acceso a todo el sector cultural entonces la línea es una línea con un importe mínimo de 20.000 y un importe máximo de 100.000 y vuelvo a repetir que está abierta a cualquier empresario individual autónomo o pyme que pertenezca al sector cultural entendido con el mayor amplitud de la palabra sector cultural cuando hablamos de sector cultural estamos hablando de audiovisual estamos hablando de videojuegos estamos hablando de bellas artes estamos hablando de restauradores estamos hablando del sector editorial lógicamente librerías de ilustradores que nos insisten mucho efectivamente o sea que tengan en cuenta que la línea entiende el sector cultural en el más amplio sentido de la palabra os quiero comentar lo que ha salido en la encuesta que hemos lanzado a la audiencia sobre si habría que pagar por el consumo cultural online y el 90% dice que sí tendremos que ver cómo llegamos a monetizar para que los creadores puedan vivir de su trabajo si esta situación de tener que ofrecer los contenidos únicamente de manera virtual pues se prolonga mucho porque creo que sí que por lo menos hasta que tengamos vacuna esta situación la tendremos que intentar sortear os quiero preguntar también por esto porque claro es que el libro ha ido circulando libremente por la red ¿no? de manera de manera las escénicas también y el audiovisual bueno tiene sus plataformas que eran los que más o menos estaban ya organizados para esto pero no sé cómo lo veis qué manera encontráis para llegar a monetizar el libro creo que más o menos ya va encontrando fórmulas ¿no? pero en las escénicas bueno las escénicas lo que ha pasado es que a ver ha sido todo imprevisto esto que ha pasado con la pandemia pero se han proyectado se han emitido obras de teatro sin autorización firmada de los actores y en los contratos de los actores cuando se han grabado esas obras de teatro los actores tienen derecho a un sueldo por el hecho de que se emitan en medios que son pues televisiones online o como sea tienen derecho y no se ha cumplido es que ni se les ha pasado por la cabeza a las a las plataformas que las que han divulgado estas obras de teatro ya no hablo del audiovisual que es otro tipo de contratos hablo del teatro porque ha sido una sorpresa comprobar como la audiencia ha consumido teatro grabado como nunca en la historia de nuestro país jamás se había visto tanto teatro online como se ha visto en este periodo y no se ha claro al ser un imprevisto no está no se sabe cómo se tiene que hacer y precisamente la unión de actores ha lanzado un comunicado a todos los actores españoles para que sepan que si una obra tuya se emite a través de una plataforma o de una una web o de una televisión pública como televisión española el actor tiene que cobrar entonces pero todo eso nos ha pillado a todos claro pero nos da miedo esto que estén circulando los contenidos de manera gratuita porque ha sido un gesto de solidaridad que el sector ha tenido ante la situación de confinamiento y demás pero claro estamos todavía manteniendo ese mensaje que nos costaba un poco argumentar en los últimos años de que la cultura gratis pues lo único que genera es miseria para el sector ¿no? Enrique ¿tú qué piensas? Pues yo el primer día de confinamiento en mi casa pues yo no pero mi mujer recibió un whatsapp con un enlace para descargar 25 novelas de estas de actualidad y eso ha circulado y la gente tenía la sensación de que bueno pues que eso era algo que las propias editoriales habían puesto y abierto para que la gente leyera y estudiara ha habido algunas editoriales que han tenido bueno pues iniciativas pero eso era piratería pura y dura hay mecanismos como has apuntado Irma en el caso del libro que es a través por ejemplo de las bibliotecas de las que quiero volver a hablar es decir las bibliotecas sí que compran licencias para que los particulares puedan desde sus dispositivos alquilar y poder leer los libros y eso al sector le beneficia es decir y simplemente necesitas tu carné incluso en el caso de la Comunidad de Madrid en este momento fue con tu DNI ya directamente te podías dar de alta en ese servicio para poder leer libros es decir que bueno a mí me asusta muchísimo muchísimo porque parece que con con este con bueno pues en estos periodos que hemos pasado confinados se tenía que justificar todo cualquier cosa que fuera gratis estaba bien porque bueno pues vivíamos una realidad y yo decía pero si si la gente se lee normalmente cinco libros al año o sea tú ya recibes directamente un whatsapp con 25 y dices como diciendo para tu confinamiento digo pero entonces claro es como una sensación además de barra libre no venga no os preocupéis 25 libros digo pero entonces a mí me da mucho también un poco optimistas con el con el el uso del tiempo con lo que nos en este confinamiento pero oye y para la música Jordi como esto del consumo gratis de circular contenidos en la red bueno igual estos músicos que se han puesto a dar los conciertos ofrecer contenidos de manera altruista revertir esta situación para hacer entender que esa es la parte con la que se gana la vida la de compartir sus creaciones esto como crees que se va a poder recuperar o como vamos a poder sostener esta situación yo creo que es complicado porque en el caso de la música venimos de bastantes tiempos del todo gratis y y y el hecho de que durante muchos años haya habido conciertos gratis con una con una regularidad una normalidad eso es el único es el único arte un único eso no pasa en el teatro no pasa en el libro nadie se le ocurre consumir un libro gratis que no sea mediante la pedatería por supuesto o ir al teatro gratis pero en la música sí la gente va con conciertos gratis y y desde desde el inicio de los orientamientos democráticos que se ha programado música en la plaza del pueblo en el plazo mayor y y eso al final hace de que a la gente le cueste mucho decir y ahora porque tengo que pagar por este concierto si si hace dos días he ido a por el lado queda gratis aquí en el auditorio tengo que pagar con lo cual hay un relato un poco un poco absurdo del todo gratis en el mundo de la música en directo y ahora en confinamiento los músicos en una habitación más sonorizada y con una guitarra pretenden cobrar es muy complicado monetizar eso después hay también el paso del soporte físico al digital de los últimos tiempos que ya se ha visto de que el consumo de la música se ha disparado ¿por qué? porque vamos a YouTube y tenemos música vamos a Spotify y aunque no sea Premium también tenemos música hay muchas maneras de acceder a la música sin pagar pero los artistas o los músicos o las compañías escogadas cada vez ingresan menos por ese consumo con lo cual el ecosistema cultural asociado a la música cada vez más pobre cuando la gente consume cada vez más y yo creo que aquí ha habido yo creo que hay una autoculpa de querer hacer todo gratis durante mucho tiempo y eso al final pasa factura yo creo y espero que después de la pandemia la gente cada vez más va a apreciar de que bueno ese producto cultural en directo que es un concierto tiene un coste por tanto de ir a un ingreso tiene que haber un pago por ese consumo y creo que los ayuntamientos cada vez tendrán que programar menos música en directo gratis intentar que haya un ticket de acceso etcétera porque un poco el adjetivo que corre entre los músicos al menos es que son los bufones de la corte que cuando la cosa va mal pues vamos a entretener a todo el mundo cantando canciones y saldremos aquí cantando pero un poco más pobres y yo creo que esa mirada ya a largo plazo y esa manera de repensar la cultura tiene que cambiar por supuesto sí bueno quiero dar las gracias a Jordi que lo hemos tenido aquí retenido un montón de tiempo encantado y le quiero despedir pero le voy a pasar también ahora gracias Jordi por haber participado le quiero pasar a María alguna pregunta una fácil y una difícil la fácil es una que nos llega de la audiencia qué diferencia hay entre la línea de créditos ICO y la línea de CREA y la difícil es cómo conseguimos monetizar tú que estás en el mundo de las finanzas cómo conseguimos monetizar todos estos contenidos que están circulando gratis por la red contesta en el orden que quieras vale bueno pues la primera pregunta la diferencia entre la línea ICO COVID y la línea CREA SGR COVID es pues como decía Rafael la línea que han sacado ellos y que estamos colaborando muy estrechamente nosotros desde periodos tiene unos límites muy claros que son préstamos entre 20 y 100.000 euros y para empresas autónomos que tengan problemas motivados por la situación económica que estamos viviendo con el COVID la línea ICO no tiene esos límites de importe entonces para que os hagáis una idea en abril el 50% de los préstamos ICO que hemos firmado han sido el sector de la cultura eso para que os hagáis una idea de cómo realmente hemos estado apoyando y además nada más saltar el estado de alarma empezamos a ya sabíamos que íbamos a tener que apoyar mediante esta línea a nuestros clientes y lo primero que hicimos fue contactarles qué necesitas cómo podemos estar ahí vamos a resolver esto juntos no te vamos a dejar tirados porque ese es el mensaje que venimos dando en todos estos años en la anterior crisis y en esta crisis entonces las diferencias serían eso es una cuestión de importes y luego también de económicas porque la línea de CREAS-EGR tiene unas condiciones económicas concretas y las del ICO también entonces principalmente es eso y luego algo muy importante desde un punto de vista de una entidad financiera que CREAS-EGR está avalando el 100% de los préstamos y las líneas ICO depende de si es gran empresa o si no es gran empresa te ha parado un 70 o un 80% entonces digamos que a nivel de cobertura hay una gran diferencia entonces serían los préstamos o sea los importes las condiciones económicas y el tipo de garantía la cobertura que da para nosotros esas son principalmente las diferencias respecto a cómo se puede monetizar todo esto que estábamos debatiendo anteriormente yo creo que lo principal es una cuestión de educación de educación social y de estar mentalizados y si eso no se trabaja desde las escuelas a que se valore y se ponga en valor la cultura nunca va a cambiar va a ser muy difícil va a ser muy difícil entonces yo diría que el primer reto ahí es trabajar la educación y una vez que tengamos una sociedad educada es que nosotros mismos no vamos a entender no pagar o sea no pagar por por un concierto online o físico o por una obra de teatro o por una película es que sería impensable yo es que ni 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 me lo cuestiono entonces creo que ese es el principal reto sí bueno creo que hemos avanzado algo en la lucha contra la piratería en estos últimos años parece ser que estamos concienciándonos cada vez más también el hecho de que haya contenidos a un precio asequible en la red pues también ha ayudado bastante pero es que quiero ahora preguntarle a Rafael otra pregunta del público que nos dice que cómo está siendo la respuesta del sector a esta solicitud de ayudas pero es que yo no quiero que la audiencia se lleve la idea de que esto solamente pasa en Madrid y se mueve solo en Madrid quiero que hablemos también para todos aquellos que están fuera de Madrid que tienen su pequeña su pyme cultural o es un autónomo que se dedica a algún proyecto cultural vinculado con sus entidades locales o con su territorio y tal si ellos también se pueden acercar a CREA se pueden acercar a Tríodos a solicitar ayuda durante estos meses tan complicados hasta que recuperemos la normalidad Rafael esto es así ¿no? o sea puede acercarse cualquiera desde todo el territorio estás en mute perdón sí, sí recordar varias cosas efectivamente CREA cubre todo el territorio nacional todo el sector cultural ahora mismo español entendido en su más amplio sentido de la palabra pequeños empresarios pequeñas y medias empresas autónomos y entonces bueno eso es importante que lo tengan claro cubre toda toda la zona geográfica estamos trabajando con con Cataluña estamos trabajando con País Vasco Andalucía Madrid lógicamente lógicamente Madrid porque tiene una concentración entre Cataluña y Madrid la concentración cultural es mucho más potente pero sí, sí que declaro a cualquier pyme o cualquier autónomo que esté escuchando que tenemos cobertura nacional pero también no debemos dejar de pensar y recordar que hay 38 millones en estas ayudas especiales que han salido con el decreto para el mantenimiento de las estructuras tanto yo que sé cines teatros salas de exposiciones y tanto también para actividades escénicas para actividades escénicas y musicales de pequeños lugares de conciertos en cualquier lugar de España y así como proyectos culturales me imagino que serán festivales de cine encuentros festivales de teatro tal todos estos eventos culturales que pueden darse en cualquier lugar de España en cualquier punto geográfico tienen esta ayuda de 38 millones que ha sacado el gobierno para ayudar a las artes escénicas y a las artes cinematográficas y a todas las musicales y a la industria del libro y no podemos olvidarlo también que se pueden acoger dime tengo una pregunta del público ahora que hablas de las artes escénicas y de los artistas y demás nos preguntan si sería razonable la excepción para los artistas de cumplir la distancia social ¿tú te atreverías a ir a un rodaje y saltarte todas esas normas de distancia social y demás? no me consta que los guionistas ya están escribiendo reescribiendo los guiones para que no haya besos para que no haya encuentros para que no haya brazos para que no haya contacto físico pero claro es muy difícil es muy difícil porque bueno en el teatro es imposible porque el teatro ocurre en un lugar en directo en vivo en el rodaje tú puedes incluso falsear la cámara y puedes poner a un actor como si le está hablando al otro como si estuviera muy cerca con un encuadre un poco extraño la verdad de cámara pero puedes fingir eso en el rodaje y el equipo por supuesto que puede ir todo él con mascarilla y lavarse las manos cada toma con el alcohol y todo lo que tú quieras a nosotros en el secreto de Puente Viejo nos maquillaban con la mascarilla puesta los maquilladores pero nosotros estábamos al aire y en el rodaje ya no te digo claro besos abrazos porque además es que el cine técnicamente es imposible no tener menos de dos metros de distancia entre un actor y el otro porque está el contraplano con el esforzo del otro actor que te está hablando en un lado de la cámara del plano es inviable y en el teatro en el teatro es la gran es la gran preocupación de esta comisión que están que están reuniéndose todos los días prácticamente porque no hay solución no hay solución en el teatro se planteaba como con los futbolistas hacer un análisis un test que por cierto el test vale como mínimo 70 euros cada test si son 6 actores en una compañía pues imagínate para un productor es inviable grandes montajes te puedes a lo mejor permitir incrementar la partida algo con este protocolo y demás pero para los montajes pequeños no mira es que es peor incluso para los montajes grandes para los grandes musicales que tienen bailarines que se tienen que coger levantarse agarrarse de las manos para bailar es imposible es que las artes escénicas van a estar muy tocadas yo calculo que hasta el año que viene porque ahora en verano posiblemente no habrá un rebrote porque ya se habla que las altas temperaturas y luego los espacios al aire libre como el festival de Mérida de Almagro los veranos de la Villa de Madrid son festivales que por su forma ya conllevan que la gente no esté tan cerca pero lo que ocurre en el escenario no se puede no se puede corregir se tiene que hacer en directo y los personajes tienen que estar cerca a no ser que se inventen una forma de dirigir la puesta en escena en la que cada actor tenga su foco y esté en un sitio que podría ser se podrían crear espectáculos de este estilo pero no serían los clásicos por supuesto ni serían montajes para pequeño formato tenían que ser teatros muy grandes el pequeño formato ha muerto estamos viendo propuestas arquitectónicas también un poco así como distópicas sobre cómo poder consumir otra vez o acercarnos a la experiencia teatral aquí hemos preguntado al público si sin limitación de aforo en cines teatros salas estarías dispuesto a asistir a un concierto una obra de teatro una película y claro el 63% dice que no todavía no estamos preparados mentalmente como para enfrentarnos hay una cosa que me sorprende y es que se permitirá en la fase 1 bueno ya se está permitiendo me imagino aquí estamos en la fase 0 pero en los lugares que hay fase 1 se permite una mesa en una terraza con 10 personas tomándose unas cañas esas 10 personas no están también sentadas en un patio de butacas en una fila de un teatro es decir que hay cosas que son contradictorias en todas estas como nunca ha existido una pandemia de este estilo en la humanidad pues nos ha pillado a todos con una gran ignorancia al respecto entonces por eso se está reuniendo tanta gente que están debatiendo y están viendo soluciones y en el mundo del teatro habrá soluciones el público ya está solucionado lo repito aquí habrá medidas de higiene medidas de distanciamiento medidas de habrá un protocolo muy férreo en todos los teatros y todos los cines lo que ocurra en el escenario es lo que nos preocupa porque en el cine no porque la pantalla ya está grabada la película y habrá mucha reposición también porque la producción va a caer gravemente tanto del cine como del teatro las artes escénicas van a vivir su peor época incluso ni en la guerra civil se habían cerrado todos los teatros del mundo o sea de España vamos pero es que no solamente es de España es que es del mundo entero se han cerrado todos los teatros del mundo entero jamás había ocurrido esto entonces claro todo lo que venga será para mejor porque después partiendo de esta base todo será pues eso y con la voluntad de todos lograremos salir pero ya te digo lo veo muy difícil pues voy a aprovechar para preguntaros si queréis añadir algo vamos cerrando ya llevamos un buen rato aquí charlando yo quisiera que que también se enfocara la visión en el sector cultural como parte de la solución a la salida de la crisis hemos hablado mucho porque nosotros como ya estamos muy metidos hemos pasado por alto todo lo que es del valor social la importancia de la cultura lo bien que nos hace sentir nosotros lo tenemos ya como algo muy interiorizado y lo hemos pasado por alto en estas conversaciones porque nos interesaba hablar de la parte práctica de ver cómo vamos a hacer para recuperar el músculo como para volver a contribuir a que este país recupere el ritmo en la economía en la creación de empleo en las empresas en las industrias culturales pueden acompañar y pueden ser parte de esa solución ¿cómo lo veis vosotros Enrique? desde el libro ¿cómo lo veis? pues nosotros nos queremos poner a trabajar como te decía antes creo que en nuestro caso una parte importante de esa reactivación viene viene porque nos dejen hacer nuestro trabajo y es que podamos vender libros que por ahora poquito a poco lo vamos a hacer y luego si nos ayudan con bueno pues con compras por parte de la vida que daros cuenta que todo lo que vaya en ese sistema que además en estos momentos difíciles el servicio público en las bibliotecas es algo que hay que reivindicar es que alimenta al sector de una manera inmediata es decir si el librero sirve un pedido a la biblioteca paga su factura al distribuidor este al editor el editor puede pagar a los autores a los ilustradores es decir inyectando algo que no es es decir yo con esto no estoy hablando de subvencionar es que hasta hace muy poco para que os hagáis una idea las librerías no estábamos sirviendo las bibliotecas las librerías de Madrid no vendíamos a las no vendemos a las bibliotecas de Madrid para que os hagáis una idea todo eso se hace a través de un concurso en donde un solo proveedor en los últimos ocho años es el que ha vendido todos los libros a las bibliotecas de Madrid claro entonces hombre en un momento como este con un poquito de ayuda si dijéramos mira ese tipo de cosas las cambiamos es decir ese tipo de compras sí que se hace en los comercios cercanos en las librerías próximas las bibliotecas eso eso es de verdad una inyección tan importante y tan fácil y que yo creo que podría ser el principio de esa recuperación ahí estamos en Madrid se ha abierto sí sí Silvia no es que quería lanzarte algo muy positivo que hemos yo he participado en la campaña que ha promovido el Instituto Cervantes con esa tía Montero la libertad la libertad es una librería en la que mogollón de escritores pero también gente de espectáculo de la música hemos contribuido hemos colaborado plantando un mensaje muy simple es que los libros se deben comprar en las librerías ya sea online ya sea por teléfono ya sea de la forma que sea pero los libros hay que comprarnos en las librerías porque vosotros los libreros sois los que los que tenéis que abastecer a la población de libros porque si no si empezamos a comprar los libros en las grandes multinacionales estas que venden cualquier objeto y cualquier pues ya sabéis a qué me refiero sí sí perfectamente sin dar nombres ya sabéis a los que estoy recibiendo por favor no los libros en las librerías porque además el libro de papel es muy importante para la salud mental bueno se ha visto todo el mundo aparece con su biblioteca detrás digo yo no lo voy a hacer porque pero hoy en día es un símbolo como de estatus en todas estas cosas la biblioteca ¿por qué será? es decir nos hemos sentido y es porque los libros son las cosas que nos acompañan son los pequeños ladrillos con los que hemos construido nuestra vida con los que nos sentimos seguros cuando están cerca aunque no los volvamos a abrir en ningún momento ya más pero que estén ahí siempre ¿no? lo que llevamos en todas nuestras mudanzas lo vamos y ¿por qué? pues porque sí porque me lo tengo que llevar es nuestro patrimonio claro por eso te digo por eso te digo que sí de esa campaña muchas gracias porque la hemos sentido muy cerca además en esos momentos de estar encerrados ver cómo tanta gente nos ayudaba y nos ponía en valor estamos trabajando también una campaña importante dentro de lo que es la cámara del libro en donde todo el sector va a reivindicar la librería todo empieza en una librería y bueno vamos a llamar también a las instituciones para que esa campaña llegue a todo el mundo así que yo vamos es que muy bien en realidad hay que ser un turista no es que eso también hay que ser un turista sí nosotros en el tema de CREA y en el tema de los ICO es por la idiosincrasia de nuestra actividad nosotros no habíamos sido usuarios de una manera asidua de lo que eran los créditos a través de la sociedad garantía recíproca porque bueno son negocios pequeños negocios que una vez abiertos no necesitan más que sostener a veces por repuntes de tesorería pero vamos entonces nos va a venir muy bien nos va a venir muy bien que gente como como María como TRIODOS y como CREA que son del mundo de la cultura y como bien ha dicho Rafael la primera vez que es el único sector que tiene una línea ojalá llegue a todo el mundo ojalá llegue a los técnicos ojalá llegue a los ilustradores a mí me gustaría pero es el único sector que tiene una línea específica y bueno pues con gente profesional como la que hay yo estoy convencido que por lo menos ese impacto para que en estos primeros meses esas empresas no cierren pues va a ser va a ser importante así que gracias pues eso también es construir país decía Enrique cuando hablabas de los libros y de todo eso que nos acompaña eso también es construir país y construir sociedad María ¿cómo ves tú cómo podemos ser ahí parte de la solución desde la cultura? ya estamos siendo nosotros ya estamos siendo parte de la solución lo estamos siendo desde el principio entonces es continuar seguir ahí saber en cada momento qué tipo de apoyo y de solución financiera tenemos que ir dando y con partners pues en este caso como es CREA y estar en cada momento ahí o sea si es que no somos parte de no del problema quiero decir pero sí de la solución porque al final somos partners todos entonces tenemos que entendernos y tenemos que ir hacia adelante porque esto nos afecta a todos entonces ahora mismo es ver esta transición extrema de liquidez y luego de dentro de un año dentro de 18 meses pues iremos viendo ahora mismo vivimos en una época que es todo muy a corto plazo entonces en cada casi que cada seis meses no sabes ni cómo va a estar el sector en los próximos seis meses entonces tendremos que ir viendo y trasladar una vez más que aquí estamos entidades especializadas para apoyaros y seguir dando el servicio o sea es nuestra obligación sí sobre todo confiar confiar en el futuro confiar que vamos a salir que saldremos de esto también ¿verdad Rafael? vamos a salir vamos a salir yo quería comentar bueno si algo bueno ha tenido todo esto que estamos viviendo es difícil encontrarlo yo creo dentro de la cultura destacaría dos cosas primero ¿qué hubiera sido de este confinamiento sin la cultura? yo creo que es una reflexión que se ha hecho todo el mundo cuando ha tenido que estar encerrado en su casa e imaginarse que cómo hubiera sido su vida sin cines sin libros sin nada a lo que poder acudir desde el punto de vista cultural que eso ha hecho yo creo que es un es un acicato importante para nosotros y luego también hemos detectado un cambio en nuestra escala de valores es decir estos dos meses de confinamiento también están haciendo que muchas gente muchas personas muchas entidades cambien un poco el concepto que había antes de esta situación y ahora ¿por qué? porque uno empieza a valorar cosas que antes no valoraba tanto y la cultura está ahora mismo en uno de los elementos que más se valora cuando se pierde todo como hemos perdido cuando hemos perdido la calle cuando hemos perdido todo lo que lo que hemos tenido a lo largo de este tiempo te das cuenta de la importancia de la cultura por lo tanto yo creo que de esto vamos a salir mucho más fuertes la gente ha tenido una gente de la calle ha tenido una conciencia realmente de lo que somos de lo que significamos de lo que significa el entretenimiento de lo que significa los libros de lo que significa el cine de lo que significa todo lo que nos ha podido dar el sector cultural y desde luego sabed que el objetivo básico de prioritario nuestro es que sobreviváis porque si no sobrevivís vosotros no vamos a sobrevivir vosotros es un tema prácticamente de conciencia necesitamos que estéis vivos dentro de un año para que nosotros podamos seguir trabajando y ya nada más acabar para bueno simplemente agradecer a las entidades y los organismos que han creído en CREA desde el principio y destacaría EGEDA la entidad de gestión que nos creó la entidad de gestión de los productores audiovisuales al Ministerio de Cultura por este apoyo que ha sido fundamental al Ayuntamiento de Madrid que hace dos años apostó por el sector cultural y entendió que una herramienta de financiación era fundamental y últimamente a la Comunidad de Madrid que también lo ha entendido y está apostando a la cultura como una herramienta de desarrollo y de crecimiento esto es importante hay veces que cuando hablamos de la cultura bueno siempre queda como en un segundo plano es decir primero está la industria primero está el sector industrial y luego está el tema de la cultura pues ese concepto hay que cambiarlo o sea el sector cultural es un motor de aquí a los próximos años fundamental en cualquier país y la Unión Europea lo tiene claro entonces no podemos perder ese tren la cultura tiene que ser la máquina creadora de empleo y además empleo de calidad por lo tanto hay que coger ese tren vamos a salir de esta por supuesto vamos a salir más fuertes y entendemos que la cultura va a ser el motor económico y tiene que serlo de este país o de gran parte de lo que es la concepción cultural económica que nos espera en los próximos años pues muchísimas gracias si me permite un momento y María siguiendo con lo que decía Rafa y por donde iba mi pregunta para Adriana Moscoso que no ha podido venir era era sobre ese pacto de Estado para la cultura lo necesario que es y que creo que la semana pasada el Ministro de Cultura tenía una reunión con todas las comunidades autónomas para tratar este tema y ver si se proponía yo creo que es algo fundamental y ahora se ha visto más que nunca además sabes que quiero añadir yo ahí también que ya demostramos cuando la subcomisión sobre el Estado del Artista presentó el informe al Pleno del Congreso se consiguió la aprobación por unanimidad ya se demostró que la cultura puede ser el lugar del consenso y del encuentro ese pacto de Estado por la cultura podría repetir ese escenario en un momento en el que tenemos una crispación un poco subida de tono tenemos que intentarlo otra vez desde el sector otra vez tenemos que intentar que seamos el lugar de consenso y de encuentro de ideas diferentes y de posiciones diferentes pero que lleguemos a una posición común que además beneficia al sector de la cultura en cuanto a que se ha reconocido por el valor que tiene la sociedad económico y de valores y social y quiero agradecer también a la audiencia a la audiencia que ha sido muy participativa he estado mandando habéis visto preguntas todo el tiempo apoyando todo el tiempo hemos intentado trasladar todas las preguntas pero vamos vamos a necesitar otros dos o tres encuentros de este tipo para poder responderos a todos y a todas y os pido disculpas porque no queremos abusar de la confianza de nuestros panelistas y del resto de la audiencia llevamos una hora y media aquí hemos hablado de financiación mucho mucho de financiación hemos hablado de los problemas que tenemos ahora y que nos vamos a encontrar nada más volver en las escénicas en el libro en la música en el audiovisual pero hemos intentado buscar soluciones y también levantar el ánimo levantar el ánimo y decir que vamos a salir que lo conseguiremos que saldremos más fuerte inventaremos nuevas fórmulas para pasar esta y la siguiente y la otra que venga y bueno el valor de la cultura es algo que está reconocido por todos aunque muchas veces no se haga de manera explícita yo bueno os quiero recordar que el tema se ha hablado nos preguntaban por mecenazgo nos preguntaban por IVA hay documentos en la web de la Fundación Alternativas que están a libre disposición os podéis descargar todas esas todos esos documentos de trabajo que exploran sobre el estatuto del artista la ley de mecenazgo las propuestas que se han hecho todo eso lo tenéis ahí otro tema importantísimo que para que las artes escénicas las artes en vivo la danza el circo la ópera y los auditorios se vuelvan a llenar necesitamos seguramente una vacuna os va a ser importante la vacuna para que para que todo esto se vuelva a recuperar ¿no? y para que podamos estar juntos en un lugar sin tener ningún tipo de temor entonces hemos preparado un encuentro para el próximo martes que va a tratar precisamente de la vacuna va a estar moderado por nuestro patrono Mariano Barbacid va a contar con los equipos españoles que están trabajando en el desarrollo de esa vacuna y con científicos de primera línea que nos van a explicar cómo está el proceso de la investigación cuánto nos falta para esperar creo que para todos es interesante el tema pero para nosotros para el sector es casi que fundamental somos los que estamos deseando que se descubra ya esta vacuna os quiero decir también que el que se quiera hacer socio de la fundación pues lo pueda hacer la página web tiene toda la información nos ayudaréis a seguir investigando a seguir proponiendo y a seguir trabajando para desarrollar líneas de soluciones para los problemas que vayan surgiendo nosotros estamos ahí a vuestra disposición y nada doy las gracias de nuevo por haber abusado de vuestra confianza todo este tiempo por vuestro trabajo y vuestro apoyo siempre y seguimos en contacto muchas gracias muchas gracias gracias de verdad gracias gracias Inmaculada y a todo el equipo gracias gracias al equipo de alternativas que está ahí detrás dándole a la tecla sin parar muchas gracias muchas gracias un placer gracias 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 gracias